Hola, muy buenas, soy Carlos Millana, consultor de marketing digital y social media y ex alumno de SEO. Voy a presentar el curso que vamos a realizar, va a ser un curso tratado sobre el e-book marketing. El e-book marketing es un grupo de técnicas que se realizan en el ámbito digital, basadas principalmente en el contenido y que se componen además de técnicas como el SEO, como la difusión por las redes sociales, o la utilización del e-mail marketing, entre otras. Y se basa principalmente en la captación de nuevos clientes a través de este contenido. Principalmente es un curso evidentemente práctico y además el valor añadido que va a tener van a ser los profesores que vamos a tener. Oelia Ruiz, que es especialista en el digital, vamos a tener a Miguel Florido, especialista en SEO y en cómo generar tráfico en tu blog. Va a estar Rafa Sospedra, especialista en SEO y analítica web. Y va a estar Ana Marta, directora de marketing de Acceso. Sin más, esto es todo. Os espero a todos en el curso.